Hablaremos del libro La Libertad y el Futuro de Internet, escrito por el editor jefe de Wikileaks, Julian Assange. Nos visitará Tato López para hablar de su libro Lo no dicho sobre las adicciones, que entre otras cosas plantea que ser un adicto tiene muchas facetas y que la sociedad de consumo empuja a la adicción. Estaremos hablando sobre la tensión de adicciones en jóvenes con el director del Portal Amarillo, Jorge Triaca. Y vamos a cerrar todo el tratamiento especial del tema adicciones con un adelanto de un capítulo de Cuéntame, donde una de las protagonistas se vuelve adicta a la cocaína. Todo esto va a ser desde las 8 en NIC por Televisión Nacional. Mañana a las 8, la noticia y su contexto.